Bienvenidos a un video más, si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y que también ahí abajo hay un link muy especial de un canal de Whatsapp, así que ve a seguirnos por ahí, ve a seguirnos. Mi gente, yo no sé si ustedes lo vieron, el video de Froby que está sumamente viral, Froby es un creador de contenido de aquí de República Dominicana, que él es como, su contenido es un tanto como diferente a los demás, no diferente en el mundo porque hay muchos creadores de contenido igualito que él, como por ejemplo el español este que lo odia casi todo el mundo. Me acuerdo el nombre, pero yo sé cuál es. Bueno ese, él hace su contenido un tanto con sarcasmo, entonces ha hecho un contenido en base a los conciertos de Karol G y él le pone en su título que Karol G está sobrevalorada y en la miniatura Karol G ridícula, entonces eso ha causado como ese fervor de como que alborota las avispas porque ustedes saben como son los fanáticos de Karol G. Claro, entonces al principio, como yo lo sigo, al principio de mi cuenta personal yo lo sigo porque me gusta su contenido, porque es un contenido, vuelvo y repito, como diferente, con mucho sarcasmo, mucho, demasiado sarcasmo, humor negro. Entonces, yo lo quise ver como para ver si al final, porque él suele hacer, o sea, el tipo es un genio, o sea, él es joven y es un genio y cuando digo que es un genio es porque él utiliza como lo que la gente, como que le da a la gente lo que la gente no quiere y cuando tú le das lo que a la gente no le gusta, te acaban. O sea, él contradice lo positivo. Claro. Y eso engancha. Entonces, eso engancha. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo positivo? Como tú decías, Karol G es lo positivo y él hace como, bueno, como todo el mundo ama a Karol G, déjame yo hacer un video diciendo que no la amo. Entonces, yo quise verlo para ver el sarcasmo, pero al final no fue sarcasmo. Pero, ¿el tipo fue sincero? Él es real, todo lo que él dijo ahí. Él lo siente, de verdad, eso le salió. O sea, que desde su punto de vista, él asegura que Karol G está sobrevalorado. Sí, y que él no entiende por qué la sigue tanta gente y que todo el que la sigue son unos ridículos y que un tro de vaina. Entonces, él, algo que me llama la atención es, que yo no conocí esa faceta porque vuelvo y repito, el tipo es un genio en lo que hace. Pero en esta ocasión puso un huevo. Al final del video, yo quería ver el final porque normalmente cuando él hace este tipo de video, al final él dice, y yo soy un ridículo. Porque todo eso que yo le dije al principio de que Karol G es una ridícula, que si yo qué, que yo no sé por qué la siguen. Al final, la tipa es una, o sea, después empieza como a... Es muy dura, que si yo qué, que si yo cuándo. Se contradice el mismo, pero en este video no se contradijo. Lo vio hasta el final, fue diciendo que Karol G no tiene talento. O sea, hasta el final, incluso... O sea, que en esta ocasión no es el sarcasmo. No, 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 no. Incluso dijo, como yo no sé mucho sobre la vida de ella, déjame llamar a alguien que sí sabe mucho. Y cuando llama, es a su hermanita pequeña y la pone en el micrófono, su hermanita empieza a contar una historia, que es mentira también. O sea, la hermana sabe menos que él sobre la historia de Karol G. Porque es un discurso hipócrita, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta ocasión yo no se la doy a Froby, porque realmente, ¿qué te digo? No sé, ¿qué ustedes opinan? Y si quizás Rancel hizo esto también como en forma de marketing, para meterle más views y más vaina a su canal. Qué bueno que lo dijiste. Al final, ya cuando se va a terminar, él dijo, yo sé que ustedes, todo el mundo, déjame ver si lo busco, vayan interactuando ahí, déjame buscar ese pedacito exactamente. Eso es lo que pasa, que estaba flojo él, y entonces aprovecho este momento de esos conciertos de Karol G, para darle al canal de él, para darle mucho sonido. Sí, pero desde mi punto de vista, yo creo que él está muy equivocado, porque para mí Karol G no es una artista sobrevalorada. No, ¿por qué? No, pero... Karol G es una artista muy exitosa. Él hizo algo hipócrita, porque él no sabe nada de Karol G. Ha sido la más exitosa de los últimos tiempos. Claro, ¿por qué? Un ejemplo, yo no puedo opinar de lo que yo no sé. Yo no puedo decir, porque Rance es esto y lo otro, cuando yo no conozco la historia de Rance. Ni sabe la vida de él. Pero tal cual, también, como dijo Rance al principio, todo el mundo está hablando en los medios de comunicación de que fueron dos grandes shows, de que rompió récord en qué sé yo qué, que vendió qué sé yo cuántas boletas. O sea, entonces dijo el tipo, espérate, ya todo el mundo, hay 200.000 videos en YouTube hablando de lo positivo del concierto. Déjame yo irme por aquí, que yo sé que todo el que fue al concierto, que fueron miles de personas, van a venir, van a ver mi contenido, se me va a prender el canal, esto y lo otro. Y cuando viene a ver, lo hizo con esa intención, aunque sea de verdad, que lo siento de corazón eso. Entonces, al final, él dice todo eso que ustedes están diciendo, vamos a escucharlo. Y era algo de lo que yo realmente quería hablar, y no sencillamente lo estoy hablando, para poder jalar un poco de los views que trae consigo el nombre de Karol G y el criticarla. Ya que yo tal vez sé que, como la mayoría de las personas la quieren y la aman, van a venir a comentarme odio en este video, lo cual me traerá de por sí muchas más visitas. Y no estoy alargando este video para poder cobrar más de él. Definitivamente no. Yo adoro lo que hago y adoro a Karol G. Entonces, nada, al igual que a Nuel AA y todos los perros que hay en este mundo, váyanse al diablo. Y él lo dijo ahí, él lo dijo ahí, estoy buscando view que está. Por eso yo dije que el tipo es un genio. Pero realmente, todo lo que él dijo. Fue lo mismo que hizo Emanuel ahora mismo ahí. Él fue sincero. Él hizo eso, fue para el canal, como él estaba batido de lechosa. No, no, él no está batido. No, no está batido, no. Todos los videos le pasan de 25 mil views. Le están corriendo. Sí, pero... Y para la cantidad de suscriptores que él tiene, los videos le corren súper bien. Sí, pero como lo dice. Él quiso montarse en la ola. Es un genio. Se montó en la ola. Es un genio, pero a la vez lució payaso. Te lo digo que yo lo sigo y veo todo su contenido, lució payaso. No es porque estoy defendiendo a Karol G, sino porque lució payaso. ¿Por qué? Si usted no conoce algo, yo creo que hay views que no se cogen. No, no todos los views se buscan. Mira qué pasa. Porque si usted no conoce sobre la vida de Karol G, sobre Karol G, yo creo que antes de hacerlo el video debió informarse mejor o hablar por lo menos de la gente que va a ver a Karol G, no de Karol G en sí. Porque si tú te pones a, qué sé yo, si él hubiese hecho un video de qué le ven a Karol G, vamos a ver qué es lo que le ven a Karol G. Hay gente que esto y esto y esto y lo otro, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, que sigue a Bad Bunny, que siga qué sé yo quién. Pero ¿por qué no siguen a fulano como él supuestamente habla? ¿Tú me entiendes? O sea, que haga comparaciones así, pero hablando de la gente que sigue a Karol G. No de Karol G. Porque realmente todo lo que él dijo de Karol G, o sea, está mal, está mal. Porque él habla de que Karol G no tiene talento, de que Karol G no canta, de que Karol G solamente es un tono, de qué sé yo qué. Y todo eso es mentira, él no sabe de música. Eso también yo te iba a decir. ¿En qué se basa él para decir que Karol G no tiene talento? Que Karol G se encuentra cantando en el mismo tono. Pero se supone que el tipo tiene mucho conocimiento de lo que es la música. Pero no tiene en la mente. ¿Tú entiendes? Para tú dar una opinión, de tú decir, no, pero que fulano canta malísimo, fulano se sale mucho del tono. Hay muchas veces en lo cual tú no tienes que tener mucho conocimiento de música en sí, pero tienes buen oído. Tú dices, cóntrale, pero como que desafinó. Sí. Y una gente que sí tiene el conocimiento te dice, es verdad, loco, pero tú tienes un oído del diantre. Pero cuando tú no tienes nada de esas cualidades, tú no puedes decir, no, porque fulano es un mal artista, fulano no tiene talento. Y para él, hacerle la pregunta, para él, ¿qué es tener talento? No, y como te digo, da un buen show, uno tiene que ver con que tú te salga de la pita o algo. O sea, da un buen show, tú interactúas con el público. A veces también es ser buen intérprete de la música que tú haces. Pero para ser buen intérprete hay que tener talento. Claro. Pues si tú no tienes talento, tú lo que vas a hacer es un disparate. Ciertamente, tú vas a hacer un disparate. Mira, entonces, para ir finalizando, realmente este video, en un rato, él lo va a reaccionar. Él siempre reacciona a lo que le están tirando. Que reacciones, que reacciones. Claro, porque yo lo sigo. Él se vio ridículo, el que se vio ridículo fue él. Claro, no, no, claro. Entonces, mi gente, aguanten lo que viene, porque vuelvo y repito, el tipo, súper, súper, súper sarcasmo. Entonces, aguanten lo que viene y nada, dejen ustedes ahí abajo. ¿Qué ustedes opinan? No lo estoy mandando a ir a ver su contenido porque, para resaltar, es uno de los contenidos que menos view le ha cogido. Sí le ha cogido mucho view en poco tiempo y le va a seguir cogiendo mucho view más. Pero muchísimo. Por encima de los 50.000 le va a llegar este contenido a él. Él va a sumar mucho. Pero, pero nada, ahí está. Ahorita le dan en la mamacita. Y nada, y si él reacciona, eso es lo que andábamos buscando nosotros, para que su público pueda también ver que nosotros existimos. Así que nada, mi gente, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.